Bueno, la verdad que es un deporte para mí de los mejores, al final la escalada nos aporta muchas cosas buenas como por ejemplo la superación personal, es un deporte súper social con el que podemos compartir con los amigos, conocer lugares, disfrutar de la naturaleza. Lo que buscamos los escaladores son líneas que nos atraigan, que nos enamoren, que vemos la línea de la pared, el trozo de roca que vamos a escalar y realmente nos llame la atención. Bueno, yo aconsejaría cuando sabemos que queremos escalar o iniciarnos el deporte tomar unas clases porque al final sí que es un deporte que si no sabemos bien lo que hacemos podemos poner en peligro nuestras vidas. Es un deporte de riesgo, es un riesgo controlado si hacemos las cosas correctamente. Para escalar podemos tener unos brazos muy musculados, unos bíceps muy grandes o unos pectorales muy grandes, pero al final el desarrollo de toda nuestra fuerza se canaliza a través de los dedos. Entonces necesitamos tener un peso corporal bastante bajo. Lo más importante es ejercer bien los dedos y el cerebro, porque también tiene una parte un poco psicológica que eso es lo que nos acaba enganchando, esa granina un poquito que sentimos a la hora de escalar.